Le han puesto a la ministra Montero es ante el espejo de la mentira. La ministra Montero ayer quiso negar lo que han firmado y lo que consta y tiene la firma del PSC. Que el Partido Socialista no haya querido someter a su militancia el acuerdo de entrega de la llave de la caja de la financiación de todos los españoles a los independentistas, que el Partido Socialista no quiera reconocer lo que ha firmado no significa que no lo haya firmado. Y evidentemente lo que Esquerra Republicana ha hecho ha sido nuevamente demostrar que están mintiendo. Como han mentido tantas y tantas en tantas ocasiones. Si por algo se caracteriza el sanchismo y en este sentido María Jesús Montero ha demostrado ser la portavoz en primera persona del sanchismo es por utilizar siempre el engaño y la mentira. Y ante el rechazo social que tiene el que alguien haya negociado con la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos que es lo que está detrás de esa financiación privilegiada de esa independencia fiscal que se ha firmado lo que está buscando es ante el rechazo social empezando por sus propios votantes es negarlo. Pero lo que hizo ayer Esquerra Republicana es decir no nieguen ustedes lo que se han comprometido a hacer y les recordamos que ustedes por permanecer en el poder han decidido ser aquellos que ejecuten la ruta independentista de los independentistas catalanes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!